Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Naty Vida de Plantas. Qué bueno que me acompañen el día de hoy. Amigos, estoy haciendo aquí algunos cambios de nuevo en este jardincito porque amigos, bueno, me estoy quedando sin campo. Quiero hacer algunos cambios y tal vez no se ve tan bonito, pero bueno, vamos a ver si me funciona, si no, más adelante vuelvo a mover todo. Ustedes saben que Naty es así, me encanta estar moviendo mis plantitas, me encanta estar viendo cómo se acomoda mejor el jardín. Así que el día de hoy, bueno, puse una mesa larga donde quiero poner mis suculentas, bueno, algunas de mis suculentas, las más crecidas, y quiero mostrarles un poco, así que espero que les guste, me acompañen el día de hoy y vamos a comenzar. Y amigos, hoy el clima está bastante loco, llueve, hace sol, llueve, hace sol. Entonces, bueno, está un poco extraño hoy el clima. Pero quería mostrarles que es lo que estoy haciendo por acá. Quiero acomodar un poquito, limpiar un poco también, porque está bastante desacomodado, sucio. Y quiero mostrarles la mesa. Esta es la mesita, amigos. Ahí la estuve pintando porque, por supuesto, no era de este color, era como roja. Ahí les voy a dejar las imágenes. Ahí estuve pintándola un poco para que se viera diferente. No está al 100, pero se deja, se deja, se deja poner aquí. Y bueno, la idea es poner varias suculentas o las más grandes en el centro. También creo y espero, la verdad no, no estoy segura, pero me iba a llegar el sarán rojo en estos días, porque, bueno, quiero ponerlo arriba para que me ayude un poco con mis suculentas, ya que ha estado bastante caliente por acá. Y bueno, me queda bastante, bastante no, pero sí me queda espacio a los dos lados, como para estarme moviendo. Y como solo yo estoy por aquí siempre, entonces no tengo ningún problema. La idea, amigos, es poner varias suculentas en esta mesita. Es bastante larga. Por ahora la puse así, todavía no estoy segura. Estoy viendo si más adelante tal vez la coloco por acá o si hago algunos cambios. Amigos, estoy en eso. Bueno, la idea es poner a estas guapas, a las más grandes en esta mesita y eso es lo que voy a ir haciendo por acá. Poniendo las más grandes acá. Acá no les tapa a estas el sol para nada, porque acá el sol da directo así encima del jardín, encima de este pequeño invernadero. Así que no les afecta en absolutamente nada a las que están del lado de allá. Más bien quiero sacar a la imbricata que está ahí, porque esa ocupa un poco más de sol y siento que se está etiolando un poquito. Entonces vamos a ir poniendo a las más grandes, las más grandecitas, no a todas, pero sí a varias para que me quede espacio, tal vez por ahí, para poder trabajar, transplantar y todo. Todas esas cositas que ustedes saben que hacemos en el jardín. Así que la idea es esta. Poner varias suculentas por acá. Tener un poco más de campo. Y si no me gusta o me estorba mucho más adelante, no sé, entonces lo vamos a quitar. A ella, de ella creo que tengo como dos o tres, una pequeñita, una más grande. Y bueno, quiero vender esta, entonces la voy a poner aparte. Esta es una oceanía. Es súper linda y ya trae un hijuelito por ahí. Entonces, la voy a pasar de maceta para que se ponga todavía más bonita. y la vamos a vender. Esta otra preciosa. Vean qué bella que es. Me encanta. Es toda gordita. Espero que ahí le guste. Y amigos, el día de hoy está súper ventoso estos días. Ha estado terrible por acá. Pero bueno, yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir aquí en el jardín, por supuesto, grabándoles a ustedes. así que, me vine un ratito. Aunque les cuento que ando un suéter grueso y ya tengo calor. y bueno, salieron algunas hojitas. Vamos a ver cómo les va. Vean esta cosita preciosa y tiene floración. y a ella le he cortado porque a veces se llenan de plaga y le vuelve a salir y en eso pasa. Ahorita traigo un trapito para limpiarlas un poco. Y bueno, amigos, ahí empiezo a limpiar las suculentas. Siempre es importante sacar todas esas hojitas que se empiezan a secar porque puede guardar muchas plagas ahí abajo. Así que es súper importante estarlas limpiando. Aparte que estéticamente se ven muy, muy bonitas. Pero amigos, bueno, la idea es hacer un poquito de espacio como siempre les digo, mi invernadero no es tan grande. Me puedo extender mucho más, claro que sí. Puedo agarrar digamos que todo el patio, todo el jardín. Pero amigos, bueno, también es el lugar donde tiendo ropa, donde se utiliza para diferentes cosas. Así que no me puedo abusar de eso. Aunque yo quisiera. y aunque mi esposo ahí me dio algunas ideas también de poner alguna mesita del lado de afuera, pero se mojarían un poco las suculentas, un poco o mucho. Entonces, amigos, bueno, ahí poquito a poco levamos tanto forma hasta donde Dios no lo permita. y la verdad es que el resultado me gustó mucho, por supuesto, ya casi se los voy a mostrar, pero en esta ocasión, en este momento, me puse a hacer todos estos cambios, a poner todas las macetas blancas, a limpiarlas porque están bien sucias, a revisar. Ahí me encontré como dos, tres, como tres, cuatro suculentas, una con ácaros y una con unas con cochinilla. Entonces, bueno, hay que estar atentos para que esto no se ponga, no se invada de plaga el jardín, así que también es importante revisarlas porque puede pasar eso. a esta hermosa décora me ha costado un poquito entenderla, pero ya la dejé ser y ella es de tallos súper alargados, así que ya no la corto más, antes la decapitaba y la decapitaba, pero ya ahora la dejé ser y la verdad es que me ha gustado cómo se ve, se ve súper linda así. Vamos a poner aquí y amigos les cuento que este acomodo no sé, duré como tres días, aparte que el clima estuvo bastante frío, entonces solo me venía por ratitos porque el frío no sé, como que me afecta, me da mucho dolor de piernas, entonces preferí irlo haciendo despacio, aparte que en verdad revisé todas, todas las suculentas a profundidad de que estuvieran bien, de que no tuvieran plaga y de limpiar todos los muebles, les puse con el trapito iba, lavaba el trapito, le ponía desinfectante, un poquito de cloro y así limpiaba los muebles, las macetas y en verdad que es muy importante hacer estos pasos para mantener el jardín lo más lejos que se pueda de plaga. Y amigos, así va quedando la mesita, quiero dejar este espacio como para acá trabajar, transplantar y todas esas cositas y bueno, como pueden ver va quedando mucho espacio y mucha suciedad, entonces quiero también limpiar bien los muebles, acomodar las suculentas más pequeñitas, hay unas que necesitan más sol que otras, yo pienso que acá les va a dar un buen sol, buena iluminación porque como les digo están en el puro centro y esa es la ventaja de las mesas así porque bueno, le cabe bastante y les da buena iluminación por todo lado, entonces no solo de un lado no hay que estarlas volteando sino que les da buena iluminación en todo, todo lado. Y bueno amigos, voy a quedarme por acá recogiendo, limpiando porque no quiero que se haga más largo este video y el día de mañana les muestro como quedó todo y les hago un pequeño recorrido así que ya casi les muestro. Amigos, buenos días, bueno ya es otro día y quería mostrarles como quedó al fin este el jardincito ay me tomó bastante bastante tiempo tenía no sé como tres días haciendo acomodando quitando viendo cómo se ve mejor y bueno por este lado quedó igual se puede decir lo único que más limpio porque estaba bien sucio por acá también ellas son las que tengo con menos sol que son jabordias los aeonium entonces las tengo en esta área por acá puse la mesita la mesita con la que siempre trasplanto y todo eso por acá tengo algunas que tengo que revisar como esta hermosa este agaboide que un día lo encontré en muy mal estado entonces bueno quiero revisarlo este aeonium que tiene plaga en sus raíces se hizo pequeñito y vi que tenía muchas hormiguitas entonces hay que revisarlo esta hermosa que se me había caído también esta paraguayense cuando la tuve ahí que la había botado los gatos y bueno por acá tengo reproducciones el mueble con algunas suculentas y cactus y acá empieza a dar el sol como desde las 12 en adelante como desde acá para acá y esta área que aquí tengo algunas que tampoco reciben tanto sol porque se queman o se secan demasiado rápido y amigos bueno el jardín se ve así con la mesa así quedó ahorita está dando bastante sol vean este puse bueno puse este cosito aquí que lo tuve un tiempo en mi sala pero lo lo quité y me lo traje para acá para agregar algunas suculentas por supuesto el mueblecito y así quedó la mesa no sé por qué siento no sé por qué siento que más bien se ven más plantas no sé si es porque lo tenía demasiado organizado tenía acomodadita cada macetito y todo entonces ahora que hice esto de poner en esta mesa tan larga estas suculentas siento que quedó muy lleno y bueno acá tengo esta preciosa que tengo que ponerle sustrato porque este tenía también creo que plaguita de hormigas no no era este no tenía cochinilla ni nada sino que a veces yo no sé por qué se le meten en el hoyo de drenaje las hormigas y no sé ahí hacen como el nido y es fatal entonces bueno ya la la tengo aquí para ponerle la el sustrato para ponerle el sustrato y amigos bueno así quedó así quedó ahí hay campito para pasar claro paso un poquito estrecho pero hay campo hay campo si se camina bien por acá puse estas preciosas allá como de unas unas no las moví de lugar porque les está yendo muy bien este como esta seropegia la seropegia variegada amigos le ha ido súper bien ahí entonces no quiero ni moverla porque casi la pierdo es una de esas suculentas que me cuesta bastante a ella no le gusta para nada el sol directo se pone muy fea como que no reacciona está si no me equivoco la no sé creo que Jocelyn Joyce o algo así tiene un nombre ustedes saben que que soy terrible a este gordito lo hidrate ayer porque ya estaba todo arrugadito y bueno por acá quedaron así acá les da el sol también como desde las 12 en adelante toda esta pared acá organicé todo lo que pude vean que que bonito también les di riego a las que necesitaban por acá tengo unas reproducciones ahí se están recuperando creciendo y esta que la perdí amigos le dio hongo y bueno ahí estoy tratando de salvarla de hecho ya la voy a quitar de ahí porque le está dando muchísimo sol este arreglo lo quiero desarmar lo quiero quitar porque ya he sacado muchas suculentas de ahí quiero poner cada una en maceta individual entonces por eso quería más espacio porque quiero hacer no sé algo diferente pero como con plantas de interior la verdad es que les han le ha ido súper bien a todas reciben el sol que necesitan no me quejo para nada de la maceta le quedó súper bien pero quiero ya darle mantenimiento sacarlas y ponerlas en macetita individual y bueno por acá tengo unas que me hicieron falta de trasplantar esta macetita también que hace mucho la tenía por ahí y así organice esta mesita ahí me quedaron espacios para seguir poniendo por supuesto seguir aquí con con el vicio y acá están todas las de maceta como más grandecitas digamos y acabo de ver quería mostrarles una bella amiga que siempre me sigue por acá y por instagram este katia ella me regaló esta preciosa huernia vean que belleza amigos y ya abrió vean amiga si me estás viendo vean ya abrió de hecho lo voy a compartir por instagram también ay es hermosísima hermosa porque una que tenía florecía pero como rojito pequeñita pero no sabía que esta era la floración de esta hermosa está increíble ay parece una estrella de mar es hermosísima muchas gracias amiguita ella me dio esta y uno que está por ahí por ahí que también es hermosísimo y le agradezco mucho mucho por el detalle la verdad es que uno como siempre les digo uno se le hace el corazón pequeñito de ver el cariño de las personas aún sin conocerlo aún así que muchas gracias amiguita y bueno por acá así quedaron todas estas hermosas quise quise que poner de todas las variegadas digamos que acá todo esto para allá puse variegadas las quise poner juntitas ya me llegó el saran rojo también espero en estos días que lo venga a poner porque viene semana santa y esto se pone que quema que quema amigos vean estas preciosas es como un recorrido rapidito por acá estas grandecitas si las dejé aquí siento que están bien y me quedó este espacio por supuesto para seguir llenando y bueno en la mesita como les digo mi jardín es pequeño pero yo trato de acomodarlo lo mejor que pueda para que se vea bien bien bonito vean que bonito que quedó ahí como les digo ya el sol por ahora no está dándole ya después amigos hay que ver cómo nos acomodamos porque de este lado ya no da sol sino que se viene para acá ya como a mitad de año entonces bueno yo paso moviendo donde mejor les vaya a cada una de estas preciosas entonces bueno así quedó tal vez no es el no es estéticamente lo más bonito pero amigos bueno aquí me quedó bastante campito para trasplantar aquí puse este banquito para sentarme y bueno yo trato siempre de organizar lo mejor que pueda porque si ya yo empiezo a ver muebles sucios y empiezo a ver una plantita por aquí y otra por allá y yo siento que me vuelvo loca no puedo no puedo con con tanto desorden entonces me gusta me gusta poner todo lo mejor que se pueda de hecho me encantaría ponerlas por especie ponerlas todas las coloratas que tenga todas las variedades y así pero amigos en verdad es imposible cuando uno tiene un espacio tan pequeño ya cuando haga algunos cambios y bueno económicamente pueda porque en verdad es difícil es difícil este comprar una tablita y entonces la idea es poner aquí este hacer unas poner unas repisitas unas tres allá de frente unas tres acá unas tres acá unas tres acá atrás también entonces pues sí amigos pero todo todo es plata chicos todo es plata entonces es un poco difícil pero bueno amigos espero que les haya gustado este video no sé qué tan largo vaya a quedar pero como siempre les digo con muchísimo amor ya más adelante les haré un tour viendo cada una de las plantitas para que ustedes se deleiten y yo también porque bueno me encanta ver acá una de estas preciosas este es el saran vean este es el saran ya lo pude comprar y lo voy a bueno lo vamos a poner por supuesto acá para ver qué tal me va con el saran y ahorita sí les voy a poner el negro que tengo allá guinando porque en verdad está bien caliente y las suculentas no se ven saludables sino que demasiado pálidas porque está bien amigos ellas son de sol y les encanta y se mantienen compactas bonitas pero ya un calor como el que está haciendo que esto se pone terrible ya empieza a verse más bien demasiado demasiado pálidas y bueno no la idea sino que se vean saludables bonitas y bueno amigos ahora sí ya me despido gracias por acompañarme por todo el apoyo y el cariño y nos vemos pronto en un próximo video que Diosito me los bendiga un montón y gracias amigos por estar ahí por comentar por darle me gusta por compartir muchísimas muchísimas gracias en verdad que se les quiere un montón que Diosito los bendiga chao bendiciones pura vida chao 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 chao